La Amazonia nos enseña que el futuro se construye cada día. Aprendimos que aquí el tiempo lo mide el río. Que vamos más lejos cuando soñamos. Aprendimos a innovar y a creer. Aprendimos que la ciencia nos hace ver más oportunidades. Por eso hoy es tiempo de agradecer. Agradecer por la biodiversidad que guarda este mar verde. Por la lluvia. Por el sol. Por los frutos de nuestro trabajo. Por nuestro equipo. Y sobre todo agradecer por la ciencia que nos abre puertas para ir más lejos. Gracias por un 2021 lleno de ciencia viva.